En 3, 2, 1 Un poco de tranquilidad tus hombros, hombre Se nota que te rebajo y aunque tengas voz, mucho nombre Hoy soy el Toto y me quieren el doble Porque más agradado estoy contra este torpe Este torpe, por favor, si a este le llegó la hora Musa, el K.A., la demoledora Hey, te voy a partir ahora Dice que él tiene hombro, yo tengo tanto asunto Le presto un hombro a la llorona Aprende un hombro a la llorona En serio no me quejo Porque me escuchaste de cerca, pero es cuando más me alejo Así de corta, sos demoledora Cuidado que viene la ola Que viene la ola, pero que le pasó Manito arriba que ahora viene a salir campeón Tanto que me habló de construcción Si lo dejo más desnudo que Miley Seidius En bola de demolición En serio, no te creas cabrón El pibe de la EP2 te va a representar hasta la MMO Hay maestro mayor de obra y electricidad Para tu poca ciudad, ven y aprende un poquito más Maestro, pero eso no demuestra Lo único que me hace es tirar la protesta Yo soy un albañil y la gente lo demuestra Hago tantas estructuras y las mejores mezclas En serio, pero no te creas que yo te di mil vueltas Y necesitas de mi ayuda de hormigonera Porque si no, no sale tu mezcla Es así de corta, para levantar paredes Tenés que poner la pota Me querés dar vueltas, pero a mí dar vueltas me encanta Tanto que no me tuvieron en un hospital Fue en un zamba Soy bueno, lo hago bailar zamba Llorás por el pañuelo En serio, pero por el pañuelo Vos bailando zamba Yo dando vueltas en el aire del partero Así de corta, así naciste de mí El zamba da vueltas como mi cabeza adentro es free Ya está, salí campeón Y eso que es la primera y ni una Y este a mí no me gana ninguna Soy el mejor de esta cultura Él vino a sacarse fotos con la jefa Y yo a matar la jefatura ¡Tiempo! Viene ahí Toto, Musa Musa, Toto Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Musa Ponle el aplauso Ponle el aplauso Vuelito para Toto, guacho Alto rapero, hermano Viene ahí